La reunión de Recova con Danubio y con Peñarón. Bueno, Fede, ¿hay algo más? No, no, simplemente digo, esperar eso, me parece que ese es el gran tema. Ahora, después yo les digo, Recova pasa a ser un poco la estrella de este periodo de pases, por lo menos en el arranque, ¿no? Sí, señor. ¿Vos sabés cuántos partidos jugó Recova en los últimos dos, tres años? No. ¿Alguien sabe? ¿Este año jugó 11 partidos? Ocho. ¿Ocho? Este año jugó muy poquito. Yo había leído 11 o tal vez ocho. Sí, creo que en 90 minutos fueron ocho y entró en algunos otros partidos. Pero en la temporada, o sea, desde que está en el Pañuño, que hace un año, jugó creo que 14 partidos completamente. Y en la temporada anterior no había llegado a 10, 12 partidos. ¡La tiró Huizán con todo! Yo te digo que si vos mirás de la carrera de Recova, ¿no? Que se fue en el 97 al exterior, ¿ah? Donde creo que del 97 al 2002 de repente fueron sus mejores momentos, con algún pasaje por Venecia, también por Torino, y donde en el Inter hizo la mayor cantidad de goles. Pero en los últimos años, ¿es el jugador que Peñarol precisa en cuanto a continuidad de partidos para salir de este mal momento? Quedó planteada. Mi amigo Rufmendi, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Bien, en este fútbol de reciclaje creo que la vuelta de Recova lo va a potenciar a Peñarol o a Danubio y es muy bueno para el campeonato. En vez de cuestionarlo tanto, pienso que los partidos que jugó yo sé que es importante porque la forma futbolística se adquiere jugando. Pero la vuelta de Recova, creo que en los últimos 20 años fue uno de los jugadores que exportó de más categoría al fútbol uruguay. Creo que le va a ser bien al campeón. Donde caiga. ¡Viva el Pepe! Danubio, Peñarol, Nacional eventualmente. Donde caiga es bienvenido a Recova. No, a ver, Pepe, ese es el concepto. Es un crack, ¿no? No, yo creo que... ¿Qué duda hay? ¡Viva el Pepe! No hay duda. Yo lo digo también por el Pepe Mujica que me distingue... Amigo suyo. También era un fenómeno el pollo libre. Después no jugó los partidos más trascendentes y estuvo más afuera acá adentro. Está bien, está bien, pero sí, tío. No, está bárbaro, pero es un tema. Lo otro que está en el tapete, porque hoy vi alguna prensa, el Ja por Rodríguez, lo quieren los dos grandes, ¿qué escucharon? Sí. Y está bien, otro gran jugador. Es así. Ya jugó Nacional. Para mí Nacional no tiene... No, pero cuando estuvo Nacional no jugó. Ya estuvo Nacional y no jugó. Hoy en día Nacional no tiene puestos algo que... Es que es lo que busca Acevedo, por izquierda, una prima suda. Él quiere un jugador con pierna izquierda. Es justo todo lo que quiere. Él quiere un Ja izquierdo o que no es Ja. Él quiere, más que nada, un carrilero. Entonces se adapta justo. Pierna izquierda, carrilero, buena temporada, selección nacional. Así es. ¿Y la selección de qué jugó ahí? La selección no jugó tanto. A mí jugó más del Lodeiro que... Por eso digo. Él se iba Nacional tiene que ser... Es porque venden a Lodeiro. Pero en River jugó siempre. En River jugó siempre mucho más atrás en la selección. En River jugaba de una cosa y en la selección lo ponían de la selección. Y él jugó mejor en River que en la selección. Es verdad, también. En la selección llegó a jugar, ¿cuánto? ¿Dos partidos? Dos partidos. Bueno, muy bien. Gorsi, ¿usted qué? Porque hay tan poca cosa y hay tanta. Quiero hablar, ya comparto lo que dice Pepe Urbunbendi con respecto a Recova. Quiero hablar después del tema. Y simplemente, a modo de adelanto, vergonzoso lo de Barcelona. Así se lo digo, vergonzoso. Después se lo explico. Pero ganó de atrás dos a uno. Escúcheme, ¿usted me pide un título o quiere condicionar mi título? Yo le digo, vergonzoso lo de Barcelona. Algozoso hubiera sido que hubiera perdido y que la Copa se la llevara a estudiar. Escúcheme una cosa. ¿Usted quiere título o desarrollo? Y me calentó una frase. Agregue. Hay un drama bárbaro en España, ¿no? Salió en todas las tapas de los diarios de Barcelona. Grande festejo. Guardiola-Gardet. Messi es ídolo. Sí, sí. Y sí, en Barcelona sí. Barcelona. Sí. Desde el año 60. En 50 Copas del Mundo es la primera que gana. Sí. En los últimos años 400 millones de euros por año. Devuelve la guita. Devuelva la guita. Peñarol Nacional sin un mando. Tres copas cada uno. La primera de Barcelona después de 50 años. ¡Devuelva ladrones! ¿Qué tiene que ver? ¡Que devuelva la guita! ¡Una cosa con otra! La culpa se tiene usted. ¿Por qué? Porque me pido. Lo provoca. Bueno, está, pero está. Sí, pero dígame. Me gustaría que estudiara el presidente de la Mutual, el secretario de la Mutual. Bueno, no podemos. ¿Por qué no podemos? Quiero saber usted qué opina. Hoy no podemos. No sé, le une a la Mutual y me voy a preguntar. ¿Pero a usted le parece bien que la Copa Libertadores empiece una fecha y estén de licencia los jugadores y después en la primera vez no va contra la Copa Libertadores? Muy igual el concepto. Porque está bien, está en los días de entrenamiento, pero también en el fútbol. No es todo entrenamiento. ¿Están descansando ahora? Claro, el descanso tiene que ser... ¿Pero cuánto hace están descansando? ¿Hace tres días están descansando? ¿Desde el 20? ¿No es el 20? No, no, no. ¿Descansando? Descansando el 3. Bueno, que terminó acá, espérate que los licenciados... Sí, el lunes arrancaron algunos, ¿no? Algunos. Las tres valencias, el entrenamiento, ¿no? El entrenamiento invisible. No, el descanso está claro que se... La nutrición, la nutrición y el descanso por sobre todas las cosas. ¿Están descansando ahora, Pepe, hasta el 4? ¿Algunos el 2 y otros el 4? Es entre comillas el descanso. Pero, digo, no es así como... Ahora, Pepe, ¿sabés una cosa? ¿Sabés lo que me pone el loco de vos que fuiste jugador? Acá en el Uruguay, por ejemplo, el 1 de mayo no se juega. Ahora, los mismos jugadores uruguayos... ...tenés en la mutual de jugadores uruguayos. En el resto del mundo juegan el 1 de mayo sin chistar. A nadie se le ocurre plantear en Italia, en España, en donde sea. Mire que yo soy uruguayo, pertenezco a la mutual y los primeros de mayo no jugamos. Y acá somos todos. Pero acá tampoco a nadie se le ocurre que se juega el campeonato del mundo y se para la actividad local. Yo te hablo de las decisiones... Eso tampoco es coherente. También, es verdad. Es otra cosa que... Yo quiero que me den argumentos a favor de la posición de la mutual. Bueno, pero yo no te los puedo dar porque yo no estoy en la mutual. ¿No está? Digo, el cargo de la mutual, el reglamento de la mutual, dice que los que dirigen la mutual tienen que ser jugadores y tienen que tener contrato. ¿O no? Una de las bases de la... Y no es así. Y bueno, por eso, entonces me gustaría ir el lunes. Además tengo amigos entrañables. Y que me digan y que me expliquen. Porque yo vengo acá sin... Lo primero que digo... No puedo argumentar porque no conozco. La disposición dice que es a partir del 22 de diciembre y que tienen que descansar una cantidad de días hábiles. Entonces lo que dicen los jugadores es que si se aplica el estatuto del jugador, la vuelta es el 7 de febrero, de enero. ¿Me explico? Ajá. Lo que pasa es que acá la licencia tiene que ser en julio. En junio. La licencia anual. Esa es la licencia importante. Si nosotros tenemos campeonato, igual que en Europa. Si nosotros tenemos campeonato, apertura y clasura, como que fuese Europa, tenemos que hacer la licencia en Europa para parar. En fin de mayo. En mitad de mayo. Junio seguro. Y salvo los que jueguen en el Mundial, salvo los que jueguen en el Mundial, que son muchos, pero son los que jueguen en el Mundial, el resto va a estar de licencia hasta septiembre no fue un partido oficial. Acá de Uruguay serán cinco a reventar. Por eso. Y le digo, y de la liga italiana, italianos. ¿Cuánto se piensa que juegan en el Mundial? Pero este formato... Los que juegan en la selección italiana... Porque este formato reglamentario de los campeonatos de acá se hizo para hacer un paralelismo con los campeonatos de Europa. Y los jugadores uruguayos jugando en distintos tiempos. Igual se vendieron jugadores a Europa. Yo no sé por qué nos adaptamos. ¿Quién dijo eso? Acá hay cosas que uno va a hacer. Fue un día que se cambió la historia. Porque la licencia larga se puede hacer hoy en día. ¿Qué cosa más linda era la liguilla en enero? Pero ni hablar. Convocaba al estadio. Y se llenaba de gente. Entonces yo digo, acá lamentablemente hacemos todo con los pies. Entonces yo digo, estamos yéndonos al cadalso. Yo digo, pongámosle... Yo te acuerdo con Sergio que la licencia grande tiene que ser en las vacaciones grandes. ¿No? En el gran recenio. Pero pongámosle, bueno, vamos a achicarla. Vamos a fraccionarla. ¿Quieres hacer una licencia navideña? Hagan una licencia navideña. Pero la licencia navideña tiene que ser una licencia de una semana. Como es en todas partes del mundo. Hoy, por ejemplo. ¿Cuándo empieza el interés? Hoy se inició el receso navideño en España. ¿Y cuándo vuelve? Capazón, el 3. Claro. Si tenemos el mismo calendario que ellos, tenemos cual igual que ellos. Hagamos como ellos. Pero lo que no podemos hacer es atentar contra los propios afiliados. Ir contra los clubes que están dando de comer a los afiliados y que quieren una mejor figuración para que el fútbol uruguayo crezca. Y después otra cosa, Toto. Después otra cosa. Por ejemplo, ya escuché que tal vez Nacional, Eduardo Acevedo, había pensado de no poner los titulares en la Copa Bimbo. Lo llamé hoy a Eduardo Acevedo. Le digo una cosa. Vos dijiste en algún momento que querías jugar con su plente ese clásico de la Copa mismo. Llamé al cronista que publicó eso y le exigí que se retractara porque conmigo no habló una palabra. Yo en ningún momento dije que quería jugar con su plente. Lo que quiero decir es que en este país. Yo digo, pero estamos allá. Esto es el mundo al revés. Además, hoy hubo un informe donde decía que la Comisión Directiva Nacional le había pedido a Acevedo que juegue con los titulares del clásico. Pero Acevedo dice que no precisa que se lo obliguen, según lo que dice Toto, porque nunca lo he dicho. Está bien, pero seguramente. Lo que yo digo es, los clásicos, un 14 de enero, la gracia es que juegues, la gracia es que juegues. En Argentina, en enero, te ponen. En que presentes las figuras también. Claro, que te ponen 10 clásicos. Viste, juegan River, Boca cuatro veces, juegan San Lorenzo, juegan todos. Después llegan a la Copa Libertadoría y andan todos con rodaje. Nosotros estamos, no, porque mirá si perdemos, entonces no te pongo los jugadores que esto es lo otro. El que hizo eso y le fue muy mal fue Peñarol con Matosas. ¿Te acordás que puso en dos partidos? Y ahí ya perdió el crédito grande que tenía en la hinchada de Peñarol. No, en el segundo puso titulares, creo. En el primero puso suplente y perdió Feo. Fue 3 a 0, ¿no fue? 3 a 0 fue uno de los partidos. Convengamos con aquellos de Fornaroli, creo. Perdón, convengamos que el fútbol no es una actividad convencional. ¿No es verdad? Cuando la gente descansa, el futbolista supuestamente tiene que trabajar los sábados y domingos. Así que tiene que adaptarse a estas nuevas formas. Yo pienso que lo que dice el Toto está bien, pero también lo que digo yo está bien. Porque si el jugador no tiene el descanso adecuado. Está claro, pero el descanso no tendría que ser. Está bien, pero yo te voy a explicar. Los jugadores uruguayos, todos, todos, y en todas las épocas, somos grandes festejantes. Yo cuando pedí el pase a Independiente, me hicieron 18 comidas. Llegué a Independiente a las 6 de la tarde y a las 12 tenía un lío bárbaro. Está como el Toto que tiene 70 dispedidas a fin de año. ¿Por qué culpa tiene? ¿Pero tiene un profesional? Bueno, pero nosotros no estábamos lejos. Yo, yo, yo no hablo de mis compañeros. Yo estaba lejos de ser un profesional. Si hubiera sido un profesional, hubiera... Me dejaron para el informe. Peñarol me dejaron para el informe. Me encantó la de Peñarol.